¡Eso! ¡Pelo negro y morenito ya mi amor! No te interesa Que de ahora en adelante documento necesito para entrar Por nuestra puerta Que ya todo se ha acabado, que me largue por otra vez sin amor Y sin maleta Busquemos que te he fijado, que este voto me ha lanzado como amor A la 1070 No, no mi amor No me rechace porque soy moreno Porque he nacido con los ojos negros Y también hablo español No, no mi amor Soy uno más, no tengo sentimiento No soy rabioso, no escupo veneno También tengo un corazón Este es tu mismo color Oh, 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 oh Este es tu mismo color Oh, 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 oh Este es tu mismo color Sí, mi amor Porque mi corazón y el tuyo Este es el mismo color Y un saludo Para el estudio R Music Así, así, así Y desde la comuna de Carajo Te cantan y te cantan Los morenos Delacú, delacú, delacú Delacú Y con sentimiento ¿Cómo dice? Porque sale de abajito a pelo negro y morenito Ya, mi amor ¡Ey! No te interesa Que de ahora en adelante Documento necesito para entrar Por nuestra puerta Que ya todo se ha acabado Que me largue por otro lado Y sin amor Y sin maleta Busquemos que te he picado Que esta gota me ha lanzado Con amor A la 1070 No, no, mi amor No me rechace porque soy moreno Porque he nacido con los ojos que no Y también hablo español No, no, mi amor Soy uno más No tengo sentimiento No soy rabioso No escupo veneno También tengo un corazón Que esté tu mismo color Oh, 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 oh Que esté tu mismo color Oh, 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 oh Que esté tu mismo color Aquí le hemos demostrado Que somos los reyes de la cumbia Cumbia romántica, mi amor Y esto se baila Con sentimiento Elegancia Y hermandad Porque somos los morenos De la cumbia, de la cumbia No, no, mi amor No, no, mi amor No me rechace porque soy moreno Porque he nacido con los ojos que no Y también hablo español No, no, mi amor Soy uno más, no tengo sentimiento No soy rabioso, no escupo veneno También tengo un corazón Este es tu mismo color Oh, 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 oh Este es tu mismo color Oh, 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 oh Este es tu mismo color Y esta canción es para ti mi amor, para ti mi chiquitita Para que lo bailes y lo poses, de parte de los torrenos de la curva Así, 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 y las palmas arriba, esa palmas arriba, esa palmas arriba, esa Ok, ok Y esto se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, acaba, acaba ¡Sí!